Mientras tanto, Vera está llena de ira hacia Lope por haber revelado los secretos familiares. Que Lope compartiera información privada sobre su vida con otros quiebra profundamente la confianza entre ellos. Sin embargo, Lope se defiende recordándole a Vera que ella también le ocultó algo importante, su identidad como hija de una duquesa. Esta acusación no sólo aviva aún más la ira de Vera, sino que también despierta en ella un sentimiento de culpa. Este conflicto lleva a Vera a cuestionarse si continuar trabajando en el palacio es realmente la decisión correcta. Mientras reflexiona sobre su identidad y su relación con Lope, siente que el palacio ya no le proporciona la paz ni la seguridad que solía encontrar. La confusión interna crece indicándole que necesita tomar una decisión importante sobre su futuro, enfrentarse a los problemas que la rodean o tomar las riendas de su vida y marcharse. Por su parte, Curro le confiesa a Manuel que cada vez que ve a Julia, revive los dolorosos recuerdos de la guerra. La presencia de Julia trae de vuelta los traumas del conflicto, y Curro se siente cada vez más abrumado por la carga emocional que esto le genera. Sin saber cómo lidiar con estos sentimientos, se encuentra atrapado en un dilema emocional. Manuel, al comprender el sufrimiento de su hermano, le sugiere la solución más sencilla, enviar a Julia lejos del palacio. En su opinión, la única forma de que Curro deje de revivir las heridas del pasado es apartarse de la causa de su dolor. Manuel está convencido de que la partida de Julia podría ayudar a Curro a recuperar la tranquilidad. Sin embargo, Curro se siente dividido. Aunque considera que Manuel puede tener razón, también teme que alejar a Julia signifique perder tanto una amistad como una oportunidad para enfrentar su pasado y sanar. Los sentimientos de Curro hacia Julia no son exclusivamente dolorosos. También alberga un creciente afecto hacia ella. Duda si la partida de Julia traerá realmente paz o si enfrentarse a sus emociones podría ser una solución más duradera. Ahora, Curro debe decidir si está dispuesto a sanar las heridas de la guerra o si prefiere evitar el pasado alejándose de Julia. Mientras tanto, Ricardo no soporta ver a Pía sin trabajo y en una situación difícil. Consciente de la lealtad y el esfuerzo que Pía siempre mostró, Ricardo insiste nuevamente ante Alonso para que le permita regresar al palacio. Considera que la situación de Pía es una injusticia y que merece una nueva oportunidad. Sin embargo, Alonso, aunque comprende los argumentos de Ricardo, se siente limitado por la autoridad de Cruz. Sabe que ir en contra de las decisiones de su esposa podría generar conflictos mayores dentro de la familia, por lo que sugiere esperar un tiempo más con la esperanza de que la situación se resuelva por sí sola. Mientras tanto, Manuel y Martina buscan asegurarse de que Hanna asista al evento social con confianza y elegancia. Deciden prestarle algunas elegantes prendas del armario de Leonor, lo que llena a Hanna de sorpresa y alegría. Por primera vez en su vida, tendrá la oportunidad de usar ropa tan hermosa y asistir a un evento acompañada de Manuel. Esta experiencia aumenta su confianza y refuerza la importancia que Manuel le da a su presencia. Mientras Hanna se prueba los vestidos frente al espejo, empieza a descubrir una nueva versión de sí misma. A pesar de la formalidad y frialdad del palacio, este momento se convierte en una experiencia especial e inolvidable. Ver la admiración en los ojos de Manuel multiplica su felicidad. Para Hanna, estos vestidos no son solo prendas, sino un símbolo de un nuevo comienzo junto a Manuel. Manuel también disfruta al ver la alegría de Hanna y se siente satisfecho por brindarle esta oportunidad. Martina, por su parte, se siente feliz de haber contribuido a este momento especial. La atención al detalle en la elección de los vestidos refleja cuanto valoran a Hanna. Ahora, Hanna ya no se siente como una simple sirvienta, sino como alguien que merece un lugar junto a Manuel. La fiesta será una prueba tanto de su confianza en sí misma como de la solidez de su relación. Mientras tanto, Pelayo pierde el control bajo los efectos del alcohol y revela secretos de Catalina a Ricardo sin darse cuenta. Ricardo, sorprendido por las confesiones de Pelayo, se da cuenta de que debe intervenir antes de que la situación se agrave. Intenta llevar a Pelayo a su habitación para evitar un escándalo, pero Pelayo, borracho, no coopera y pone en aprietos a Ricardo. A medida que atraviesan los pasillos del palacio, Pelayo murmura en voz alta algunos de los secretos de Catalina, lo que obliga a Ricardo a acelerar el paso para evitar que alguien más lo escuche. La tarea se convierte en un verdadero desafío para Ricardo, que intenta proteger la privacidad de Catalina y evitar que los rumores se propaguen. Por otro lado, Margarita, a pesar de que ya se ha fijado la fecha de la boda, no logra calmar sus inquietudes internas. La idea de dar un paso irreversible la llena de dudas. Aunque al principio pensó que casarse con el conde de Ayala era la decisión correcta, ahora se da cuenta de que no lo conoce lo suficiente como para estar segura del futuro de su matrimonio. Las dudas y la incertidumbre crecen día a día, Margarita busca consuelo en Catalina, pero sus palabras solo aumentan sus inquietudes. Catalina le recuerda que el conde de Ayala es amigo cercano de Cruz, una mujer conocida por sus intrigas y malicia. Margarita empieza a sospechar que el conde también podría tener secretos peligrosos. Esta conversación no solo incrementa la confusión de Margarita, sino que también la obliga a enfrentar las incertidumbres del futuro. La desconfianza hacia el conde de Ayala se convierte en una preocupación constante. Margarita sabe que cualquier hombre cercano a Cruz podría ser impredecible y peligroso, lo que alimenta aún más sus temores sobre su matrimonio.